¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cachaco! ¡Homo Becwete! ¡Déjenme llorar! ¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? ¡Déjenme llorar! ¿Cómo llora un niño? ¿Cuándo le han robado el lindo juguete que más he querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó Por algún motivo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Cariño ¡Tairo Mec DJ! Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz, tu llanto No amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel Otra vez Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Vuelve a mí Junto a mí Que no ves que si no estás me haces sufrir Vuelve a mí Junto a mí Apágame todas estas ganas que tengo de amar Vuelve a mí Morena Usa tu vestido rojo Y mira en el espejo Como te queda muy bien Mira que es muy bonito Este vestido de fiesta Y la cinta roja es muy bella también Estoy contento Y voy yendo ahora Te quiero de pareja Para siempre mi amor Voy a bajar Voy a bajar de la sierra morena Después vuelvo al norte Contigo también En el paragolte de mi camión Soy un caminero Y atengo a mi amor En cada viaje de carga pesada Te quiero mi amada Te quiero muy bien Porque hay días para un camionero No sobra dinero No sobra nada Es un problema que no me preocupa Nosotros vamos a ganar lo que vendrá Voy a bajar de la sierra morena Después vuelvo al norte Contigo también En el paragolte de mi camión Soy un caminero Y atengo a mi amor Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Y para todos los camioneros Con cariño Los goles De encarnación Ahí Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay Bajando la sierra Yo voy Con mi mujer Yo voy Bajando la sierra Yo voy Ay, 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 ay ¡Cachaca! ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo Para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos Al anochecer Oscurecía y no podía ver Me manejaba Iba más de cien Vendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual cruzamos Sin precaución Muy tarde fue Al enfrenar El auto volcó Hasta el fondo Al enfadar ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Para poder y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Al vuelta a estar yo me ensalí, por un momento no supe de ti Al despertar hacia el alto corrí, aun con vida la pude hallar Al verla lloro, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé, al besarla sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Una chica está llorando al oír esta canción Porque vive recordando y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice Señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Porque por la noche sueña Con el que no volverá Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el Señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Cuando llama a la radio Dice Señor locutor Quiero oír esta canción Quiero oír esta canción Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el Señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción La mejor música con Tata Taito DJ ¡Castigo! 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 Hoy amaneció Y tú ya no estabas Y me sorprendió Porque tu foto faltaba Intentarlo salir Para ver si te encontraba Pero tarde fue Porque ya no te encontré Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? Tus besos ¿En dónde están? Tu alma Ayer era mía Y hoy Y hoy ¿De quién serás? Yo sufro Por tu ausencia Y grito ¿Dónde estarás? Regresa Yo te lo pido Mi vida Se acaba ya Tu cuerpo ¿Quién lo tiene? Tus besos Tus besos ¿En dónde están? Tu alma Tu alma Ayer era mía Y hoy Y hoy Y hoy ¿De quién serás? Yo sufro Yo sufro Por tu ausencia Y grito ¿Dónde estarás? Regresa Yo te lo pido Mi vida Mi vida Se acaba ya Te recuerdo Te recuerdo así Tu pelo en libertad Velo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable Inaccesible Irreal 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 Río como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te atendo No sé si vienes o te va Eres como un pobre sin lo más Te recuerdo así Jugando a enamorar Vanidosa Caprichosa Ideal Te recuerdo así Amando sin amar Imposible 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 De alcanzar De alcanzar Frío como el viento Frío como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te atendo No sé si vienes o te va Eres como un pobre sin lo más No sé si te atendo Entonces, que es lo que tú No sé si vienes o te va Que te dejas amar No sé si te atendo No sé si vienes o te va No sé si vienes o te vas, eres como un rostro sin tomar Ni siquiera pude disipar los temores de mi pensamiento Tú ya estabas y sin consultar con un día adentro Tú supiste cómo dominar mis sentimientos No me hieras con tu indecisión al decirme que vas a pensarlo ¿Quién me puede dar una razón tarde o temprano? No más que digas que mi corazón se ha enamorado Te confieso que por más que lo intente no, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razón, necesidad, sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Un corazón no espera Y no entiende de razón, necesidad, sin condiciones Simplemente se enamora Para todos los locutores Amantes de la cachaca Traigo el corazón adolorido Corazón adolorido De la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón adolorido Corazón adolorido De la noche a la mañana Ya no me has de ver Me he de ir Ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir Ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Y nuevamente recorriendo el mundo Los hermanos Juan Ramiro y Víctor Alonso Y los niños más lindos Jero y Susi Y se unen al vuelo David y Carlitos La la ila 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 la 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 ila 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 la 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 ila 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 la Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Quiero saber si tu mi amor me quieres como yo Ya te entregué mi corazón y nada sucedió Quiero saber si tu mi amor me amas como yo Resiento que al oír tu voz se acaba mi temor De nada sirve que me quieras en silencio Si no me dices yo jamás voy a saberlo Que no sepa yo, no tu pensamiento Déjame saber, no quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tu secreto Déjame saber, quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber si tu mi amor me quieres como yo Ya te entregué mi corazón y nada sucedió Quiero saber si tu mi amor me amas como yo Resiento que al oír tu voz se acaba mi temor Algunas veces me has tratando con cariño Y hasta parece que en verdad si me has querido Pero dímelo y volví a repetirlo Déjame saber, déjame saber Déjame saber, no quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que me digas una y muchas veces Déjame saber, déjame saber Hazme comprender lo que por mi tu sientes Déjame saber, déjame saber Quiero que me digas una y muchas veces Déjame saber, déjame saber Hazme comprender lo que por mi tu sientes ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y sin tu cariño no tengo nada Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Solo, 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 solo Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo A ser de un sitio En el más allá Se fue Un caballo loco Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte Y bronco como de Se murió mi amigo Bronco Se fue Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo A ser de un sitio En el más allá Se fue Caballo loco Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte Y bronco como de Por su inmensa amor Te pido Te pido que no me dejes Que no podría vivir Estando lejos de ti Esas palabras Tú me las dijiste tanto Y fue tu voz Quien dijo adiós Hundiéndome en el llanto Te fuiste y yo no sé ¿Por qué? Porque si te amaba tanto Si tú también a mí Decías que me adorabas No alcanzo a comprender Que ya no estés conmigo Si fuimos dos Con un amor Que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos Cuál fue la causa De tu partida Si yo te amaba Si te quería En donde te halles Sabrás Sabrás que yo sí Te quise Y buscarás mi amor El día que tus ojos lloren Pero será muy tarde Y mi perdón no existe Y llorarás Y pagarás El daño que me hiciste ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos Cuál fue la causa ¿Cuál fue la causa De tu partida? Si yo te amaba Si me querías ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Campanitas de amor Siento en mi corazón cuando estás tú conmigo Yo no sé pero hoy siento que soy feliz Si me das tu cariño Campanitas de amor siento dentro de mí Cuando me das un beso Y en grandeza es mi fe de vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor siento en mi corazón Campanitas de amor siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor siento dentro de mí Si supieran mi vida que bonito siento cuando hacen Campanitas de amor siento dentro de mí Cuando me das un beso Y en grandeza es mi fe de vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor siento en mi corazón Campanitas de amor siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor siento dentro de mí Si supieras mi vida que bonito siento cuando hacen Campanitas de amor siento en mi corazón Campanitas de amor Campanitas de amor siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor siento dentro de mí Si supieras mi vida que bonito siento cuando hacen Si supieras mi vida que bonito siento cuando hacen Taino Mix DJ Te quiero Te quiero y me gustas tú lo sabes En ti yo tengo toda mi atención Que soy tan cariñoso y juguetón Y cada día que pasa más te quiero Te miro y se me alegra el corazón Yo cada día te miro y se me alegra el corazón Yo cada día te miro más bonita Disfruto cuando hacemos el amor Te quiero y me gustas tú lo sabes No hay nada que no haga yo por ti Te quiero y me gustas tú lo sabes Y es por eso que solo tengo ojos para ti Te quiero y me gustas tú lo sabes En ti yo tengo toda mi atención Te quiero y me gustas tú lo sabes Y es por eso que soy tan cariñoso y juguetón Y cada día que pasa más te quiero Te miro y se me alegra el corazón Yo cada día te miro más bonita Disfruto cuando hacemos el amor Te quiero y me gustas tú lo sabes No hay nada que no haga yo por ti Te quiero y me gustas y es por eso Que solo tengo ojos para ti Te quiero y me gustas y es por eso Que solo tengo ojos para ti No tienes que darme más explicaciones No tienes que darme más explicaciones Si dices si dices que te vas a Dios que te vaya bien No es necesario que me digas tus razones En el juego del amor El juego es tuyo, tú lo has ganado Y el juego es tuyo, tú lo has ganado Y has decidido después de todo hacerme a un lado El juego es tuyo, tú lo has ganado El juego es tuyo, tú lo has ganado Me he equivocado, tú lo has ganado En el juego es tuyo, tú lo has ganado En el juego es tuyo, tú lo has ganado El juego es tuyo, tú lo has ganado Que siempre pierde aquel que se encuentra enamorado El juego es tuyo, tú lo has ganado Y has decidido después de todo hacerme a un lado El juego es tuyo, me he equivocado Fuiste más lista de lo que yo había pensado El juego es tuyo, muy bien jugado Quise engañarte pero al final yo fui engañado El juego es tuyo, lo he comprobado Que siempre pierde aquel que se encuentra enamorado El juego es tuyo, tú lo has ganado Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida, que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene, y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida No más te quería No más te quería No más te quería Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Oh T-T-T-T-Tairo DJ